Vamos a iniciar, quiero que empecemos leyendo el capítulo 1, verso 18 al 21 de Mateo, Mateo capítulo 1, es el principio, es cuando el ángel se le aparece a José, porque está pensando en dejar a María y le dice, no la dejes, porque lo que de ella es del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 18, capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María de tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué quería dejar José María? ¿Sí? Dijo, este niño no es mío y no me lo van a cargar, pero secretamente pues no, recién con las mujeres adultas las alpedreaban, por eso secretamente dijo eso de Carlos. Y le dice el ángel del 21, y dará salud a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué significa esto último? Dice que Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, eso nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Recibimos a Jesús como Señor Salvador y hemos sido salvos de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? ¿Todos? ¿Todos? ¿Pasados, presentes futuros? Sí. El pecado es el pecado en el tiempo. Te digo esto porque de repente platicamos y hay quienes todavía traemos este laster cargando de las obras, hacer para merecer y me aporte mal y entonces no merezco nada, no, merezco ser llamado a tu hijo y los golpes de pecho. No, ya fuiste, pero no, dice, si algún pecado hubieras cometido, abogado tenemos, para con el Padre Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Vamos, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan, eso no quiere decir que le vamos a dar vuelvo a la hilacha. ¿De qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 18 y luego nos saltamos al capítulo 2. Fíjate lo que dice, perdón, 8. 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, porque todos, absolutamente todos tenemos cola que nos pisen. Todos. Si compensamos nuestros pecados, Él es fin y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice que no tiene pecado es qué? Mentiroso. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que qué? Para que no pequen. O sea, no porque puedes hacerlo, lo vas a hacer. Para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, ahora tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué le dice en el verso 12? Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los quienes? Todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? O sea, tu vecino que es un hijo de tal por cual que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, también le fueron perdonados sus pecados. Ahora, no ha entrado en pacto con Dios, que es diferente. Y necesita entrar en pacto con Dios para poder irse con Dios. por eso dice la Biblia en Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Me estoy saliendo un poquito de tema, pero está bien, siento que se te tocarlo. 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ¿sin qué? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda vez que vea Jesucristo, no va a venir a ver quién pecó y quién no pecó. Tío, para que todos los que todavía andan ahí en esa peleándose en esos pleitos mentales con ellos mismos, ¿no? O con el diablo de que si hicieron y que si no hicieron. La segunda vez que vengan a Jesucristo, no va a venir a ver quién pecó y quién no pecó. Va a venir a ver quién los está esperando y quién no. Así de sencillo. El Evangelio es sencillo, nomás que nosotros hacemos las cosas de una manera difícil. Jesús. Entonces, Jesús vino a salvarnos de todos nuestros pecados. El pecado nos separaba de Dios. Entonces, lo que nos apartaba de Dios ha sido quitado para poder tener acceso libre al Padre. Ok. El pecado queda relegado a la vieja criatura. ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que nosotros somos qué? Nuevas criaturas. El pecado queda relegado a la vieja criatura. La nueva criatura, el nuevo ser, es una clase de ser diferente al que éramos antes. Ahorita decía Pepe, pues antes hacíamos de las nuestras y nos empezaba, ¿no? Nos valía. Pero ahora hacemos algo y nos sentimos mal, ¿no? El Espíritu Santo nos redalgulle. Ay, está el Padre. Te volvió para allá. Nos sentimos mal. Antes no nos sentíamos mal, corazón. Y ahora ya nos sentimos mal. Y es que el Espíritu Santo sigue trabajando con cada uno de nosotros. Ok. Entonces, la diferencia entre los que se salvan y los que no se salvan, ¿sabes cuál es? El que sigue siendo bien vieja criatura, no se salva. Por eso Jesús dijo, ¿es necesario qué? ¿Para salvarse? Volver a nacer, nacer de nuevo. Vamos a verlo en el capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Ahorita Pepe nos está platicando un testimonio de una persona que conoció que era pastor y que estaba vendiendo chicles en el semáforo de, ¿qué es? ¿Santa Margarita? ¿Cuál es? El Parzares. El Parzares. El Parzares. Que había perdido una mano y que se sentía bien condenado y decía ahí, es que Dios ya no me ama. Tú ya sabes, arrepíntete y entrégate a Él. Entonces, fíjate, nadie estamos exentos de que nos ronde en la cabeza ese tipo de cosas. El diablo va a estar te soplando mil y un cosas. Pero tú tienes que tener la madurez para cerrar oído a lo que te dice el diablo. Que ya no te mereces, que eres un cochino pecador, que la volviste a ser, que le gritaste a tu viejo, que le gritaste a tu, ¿no? O tu mujer, o que hiciste esto, ¿no? Dice la Biblia, el que reconoce su falta y se aparta, va a tener restauración. Esa es la misericordia de Dios. Ok, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabino, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús, que no permitía que nadie lo adulara, le da el cortón ahí y le dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Te fijas que no le habló del pecado para ver el reino de los cielos? ¿No? Por ejemplo, ¿quién era Nicodemo? Era un maestro de la ley, dice la Biblia. Era parte del Sanedín, o sea, de la élite. O sea, lo, lo, digamos que lo más alto en la, en la cadena sociocultural de, 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 de los judíos. Lo más alto eran los sacerdotes. ¿Sí? Estaba el rey, pero ya en ese, cuando vino que esto ya en rey. ¿Sí? Entonces, lo más alto eran, eran, eran los sacerdotes. Y él era parte de este, de este grupo selecto. Pero algo le dijo, tienes que ir con él. ¿Por qué fue de noche? Pues para que no, no, me corren en el Sanedrín. ¿Sí? Sí. Era la nata, la crema innata de, de la sociedad judía. Por eso va de noche, ¿no? Que no me vayan a ver. Y para, para un judío judío, ¿qué tenía que hacer con sus pecados? ¿Dónde? Hacer un sacrificio, sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Y Jesús le dice a un conocedor de la ley, porque era, era maestro de la ley. O sea, no, no, no se lo dijo cualquiera. A lo mejor se lo dijo cualquiera. Tú le puedes decir cualquier cosa a una persona que a lo mejor sin estudio y a lo mejor te cree todo. Pero no. Ciertas personas le está diciendo a Jesús, no necesitas hacer sacrificios ya. Necesitas nacer de nuevo. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en mi vida, en su madre, y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto, esto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes nacieron de agua? ¿A qué se refiere con agua? Entonces el que no se bautiza no puede entrar a los cielos. ¿Ander? La palabra. Ahora, dice en Isaías 53, no me acuerdo exactamente el versículo, póngale ahí una, ¿cómo se llama? Una separación, no hemos salido de ahí. Vamos a ir a Isaías 53. Ya muchos saben algunos versículos de ahí que usamos para sanidad, pero vamos a ir más adelante. verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué? Por su conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra, que es el agua. Cuando la Biblia habla de agua, está hablando de la palabra. Por eso dice, el que no nazca de agua y del espíritu, las palabras que yo les hablo, son espíritu y son vida. Por eso les digo, ¿cuántos nacimos de agua y del espíritu? A nosotros se nos fue predicada la palabra, creímos en la palabra y recibimos a su espíritu. ¿No? Y eso nos hizo nacer de nuevos. Dice la vida y fuimos renacidos. Eso significa nacer de nuevo. No de esa simiente corrupta, sino de una simiente que no se corrompe, que vive para siempre. La simiente, la semilla de Dios mismo. ¿Cuál es la semilla? La palabra. La palabra. Amén. Entendamos. Fíjense, y son temas básicos, pero tenemos que, es parte de la redención. Tenemos que entender la redención. Mira, yo veo muchas predicas que le dicen a la gente ya cristiana, vayan a la cruz. No, espérenme. La cruz es la puerta de entrada. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Pero ya la cruz ya quedó en el pasado, para mí. Fue mi punto. Yo no tengo que ir a la cruz. Yo vengo de la cruz. ¿Sí? Y camino en la redención, en la resurrección de Jesús. Hay una diferencia entre muerte y la cruz y resurrección. La resurrección está la victoria de Jesús. Dice la Biblia que si Jesús no resucitó, banal es nuestra fe. Entonces tenemos que caminar, no hacia la cruz. Tú vas a la cruz cuando recibes a Jesús como Señor Salvador. Ahí llegas a la cruz. Ahí tus pecados son perdonados. De ahí caminas en la resurrección de Jesús. En la resurrección está el poder. Dice, si el poder que levantó a Jesucristo los muertos está dentro de ustedes, dice que ese poder vivificará tu cuerpo mortal. Entonces, ya no caminamos hacia la cruz. De hecho, de ahí venimos. Caminamos en la resurrección de Jesús. Ok. Seguimos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesús le dice a aquel cuando le dice, ven, sígueme, sígueme. Y le dice el otro, déjame ir a enterrar a mi Padre. Deja que los muertos, deja que la carne entierre la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Y nosotros hemos nacido del Espíritu. Tenemos ese nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya se me fue el tiempo. No eres, eres la gente. Nadie sabe de dónde vienes ni a dónde vas, porque sigues rayándose del Espíritu. De repente estás, ¿no les ha pasado que de repente van en un camino y sienten ir por otro lado? Sí. Y de repente te topas con alguien y usted dice, ora por él, dale una palabra, háblale como apellido. No, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, vete por acá y ora llena y háblale. O ora por él. Aquí. Bueno. Voy a saltarme unas porque ya se mató el tiempo. Romanos 6.4. Romanos. Ahorita hablaba de el bautismo. El bautismo es un símbolo nada más. Simboliza la muerte al viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. 6.4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? Sería una tontería decir que eres una nueva criatura teniendo la vida de antes. Somos una nueva criatura con una nueva forma de vida. ¿No? O así debería de ser. Porque si no, entonces estamos, como decía Pepe, viviendo como esclavos. Entretanto, que el heredero es niño y nada difiere de esclavos. Entonces, otro está disfrutando la herencia que a ti te toca. Porque dice, está bajo. Eh, tutores o administradores hasta el tiempo señalado por el pato. Dice, aunque la herencia es tuya, no la puedes manejar, tienes un tutor que va a manejar la herencia porque tú no tienes la capacidad ni la madurez de manejar tu propia herencia. Hasta que madures. Entonces, les dice, ya mi hijo ya es maduro, ya puede manejar su propia herencia. Hora de mi hijo. Ahí le va. ¿No? Si no, si te dan la herencia. Pero no estábate. ¿Mandé? Vamos a perder. Si te dan la herencia antes del tiempo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Todas las tortutas, borracheras, amigotes, hasta que se acabó. Todo. A mí, no sé si les platiqué. Porque, eh, un día estaba viendo un programa, un canal de televisión que se llamaba Biography. No sé si, ya no lo he visto, no sé si esté todavía. Entonces, eran como biografías. Se acabó la biografía de un italiano que hace bolsas, pero ya son empresas multimillonarias. Entonces, el señor se vino de Italia para América y hacía sus bolsos a manos. Son unos bolsos carísimos ahorita. Entonces, pues fue creciendo, fue creciendo, fue prosperando. Cuando se muere, le deja la empresa a sus hijos. Y cada uno de sus hijos tiene hijos a su vez. Entonces, como que se heredan ahí. Y entonces, los nietos, salió uno bueno para los negocios. Y el otro era, pero, mal. Y entonces, no me acuerdo el nombre de la marca, porque es periódico esto. Y entonces, el que era bueno para los negocios, le dice al primo. Se oye, primo, que eran primos. ¿Sabes qué? La verdad es que no cabríamos los dos en la empresa. ¿Cuánto quieres por tu parte? Hicieron cuenta, hermanos. Cuarenta millones de dólares. Le dio por su parte. ¿Cuántos son cuarenta millones de dólares en pesos mexicanos? Todos, como dijo uno, ¿no? O sea, tú dices, ¿cuándo te los acabas? ¿Sabes qué pasó con ese hombre? Murió en la miseria. En la miseria murió. ¿Cómo te acabas cuarenta millones de dólares? Y siendo adulto, o sea, no lo recibió de pequeño. Lo recibió de, ya siendo casado y con hijos. Qué gacho, ¿no? No tenía la capacidad de manejar su edad en sí. Los que somos buenos padres, o debemos ser buenos padres, debemos de enseñar a manejarle a nuestros hijos, a manejar el dinero, a manejar las cosas, a que sean responsables para que maduren y puedan tomar, no nada más la herencia que tú les puedas dejar, sino la herencia que papá Dios tiene para cada uno de ellos. Tú eres el que le tienes que enseñar a tu hijo a manejar la herencia de papá. Si tú no les enseñas, ¿quién les va a enseñar? Vas a dejar que en la escuela les enseñen, en la calle, ¿qué van a aprender ahí? Y digo en la escuela, porque a veces en la escuela aprendemos cosas que no deberíamos aprender. ¿No? De hecho, yo creo que en la preposición nomás me destrampé. Pero bueno, eso es otra historia. Gracias. Yo creo que aquí le paramos, vamos a reflexionar un poco en lo que oímos, no dejes de dar todo. Pero bueno, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias.